El Bono Independencia del Carnet de la Patria se creó el 19 de abril de 2018, fue activado nuevamente para el 05 de julio, en ocasión de celebrarse el Día de la Independencia de Venezuela. Es decir, desde el 05 de julio se puede ingresar a la plataforma Patria y a la aplicación Becr para activar y escanear el Bono Independencia. Monto Bono Independencia. El monto del nuevo bono ahora será de 4 millones de bolívares, tal como lo fueron los bonos Victoria Carabobo y el especial. Antes los bonos eran de un millón de bolívares. Con esta entrega, se subió el monto a recibir por cada beneficiario. Fecha Pago Bono Independencia. El presidente Maduro dijo que el bono se cobrará a partir del 09 de julio de 2018. Es decir, desde ya debes tener activado el QR de tu Carnet de la Patria.